Amables televidentes, en esta forma damos por terminada nuestras labores del día de hoy, esperando que nuestros programas hayan sido de su agrado, invitándoles muy cordialmente a que estén de nuevo con nosotros el día de mañana. Vamos a acostarnos que mañana hay que trabajar, porque fíjate, ya se acabó todo. Bueno, hijitos, mire, váyanse acostando ustedes que yo voy hasta la esquina a comprar cigarrillos, ¿eh? Pero señora, qué manía la suya. A la hora de ir a la cama siempre se le antoja salir. Ah, no, hijito, no. Tú sabes que yo sin cigarrillos no puedo dormir, ¿eh? Déjala, Polito. Son manías de mierda. Ay, mi hijita, que ya las tendrás tú también. Porque no te vayas a figurar que toda la vida vas a tener la edad que tienes ahora, ¿eh? Pues mire, señora, si baten las chocherías esas que tiene usted, es preferible que se muera, se muera joven. Polito, no me defiendas que me perjudicas. Mire, no cierren con llave, que antes de diez minutos estoy aquí, ¿eh? Bueno, vamos a dormir, que te tienes que levantar muy tempranito. Qué cosa más rara. La puerta no estaba cerrada con llave, chica. A lo mejor es que hay un ladrón envasado aquí en la casa. ¿Qué va? A mí no me agarra traición nadie en la vida. ¿Qué pasa? Óyeme, es la oficina de detectives privados. Sí. Mándeme un agente, aquí al edificio de la Serpentina. Sí, la Serpentina. No sé si es Serpentina Alemana o hecho que lo haga ahí. Serpentina, sí. Los Altos, oíste. Parece, chico, parece que hay un ladrón metido aquí en la casa o que está esperando el momento precipicio, ¿comprende? El momento precipicio. Propicio, sí. Perdóneme. Ajá. Ok. Para hacer de la suya el hombre, ¿te das cuenta? Sí. Seguida bien, ¿verdad? Está muy bien, Diego, está muy bien. Qué cosa más terrible es. Déjame prepararme por si acaso. Yo, chefe, chefe. ¡Ay! 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 ¡Me han matado! ¿Me han matado? Pues te ha muerto del corazón, porque no te he dado siquiera para que lo sepan. Además, si te ha muerto, te pusiste fatal. Oíste, pero ahí vas a esperar hasta que llegue la de este tiro, ¿qué te parece? ¿Quién es? ¿Aquí es la cosa? Sí, aquí mismo es la cosa, chico. No me dijo usted el número del departamento, yo te digo que están molestando a una punta de vecino. Sí, está bien, sí, pero figúrate tú. ¿Cómo? Sí, ¿eh? Soy viejo. ¿Eh? Una señora muerta. Sí, eso parece. ¿Quién la mató? Decime inmediatamente quién la mató. No, sí. ¡Vos la matás! ¡Que no me digas que no! ¡No, chico! Entonces... Mire, es que yo llegué, comprendes, y la llave no estaba pasada. Entonces me extrañó a mí, yo dije, nada, es un ladrón. Oíste, en eso sentí paso. Me puse aquí a tragar, repalo de hoya, le coloqué un leñazo a la doña que ha caído, ya tú sabes, examen. ¡Mírame! ¿Eh? ¿Usted la había visto a esta señora en alguna otra ocasión? Sí, en el tiempo que yo llevo aquí. Yo la he visto vaya a entrar y subir por la escalera del edificio, ¿te acuerdas? Parece que ha estado morodeando con maléptica intención, ¿te acuerdas? Mero, mero, mero odiando. Sí, 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 mero odiando, sí. Y dígame una cosa. ¿Eh? ¿Qué tiempo pasa que usted vive acá? Yo voy, estamos, ¿en qué mes estamos? Sí. Vaya en... Sí, mañana cumplo una semana de vivir aquí. ¿Una semana? Sí, es para y alquiler todo amueblado, ¿te da cuenta? Sí. Sí. Y decirme una cosa. Además de los muebles, ¿qué otras cosas hay aquí que se puedan afanar, robar? ¿Cómo, cómo? Háseme esa pregunta, chico. Está el guardarropía, ¿te das cuenta la cosa? Está la vajilla. Lo que hay dentro del refrigerador. Que tengo ahí dos cangrejos moros sin canasta, pero que están bastante compreendidas. Y hay un arencón de los buenos. Sí. Decime una cosa. ¿Eh? Si no pudiera ser... ¿Qué cosa? Decime una cosa sinceramente. Sí. ¿Vos no sos el que veniste a robar este departamento? No, hombre, no. ¡Ah! ¡Decime! ¿Y atacaste a la doña de la casa? No, no. ¡Va a intentar rápidamente! ¡Ahora mismo estás preparando una coartada! ¡Es verdad o no es verdad! Si yo hubiera sido el que vengo a robar, no te llamo a ti para que me agarre aquí. Me hubiera ido y atacaste impunemente, ¿te das cuenta? Hombre. Bueno, no, no, no. En eso sí tenés razón. Sí. Decime. ¿Eh? Contestame luego, ¿quiénes más viven en esta casa? Bueno, además de la criada, mi señora. Mi señora, sí. ¿Cuánto pagas de renta? Cien dólares, mensual. Sí. Decime, ¿de quién es ese teléfono? ¿Qué ese teléfono es? Bueno, tú sabes que es de la compañía, porque lo que te venden es el servicio nada más, ¿comprende? Pero óyeme. Ven, ven. Te voy a demostrar que yo vivo aquí. ¿Tú ves la señora esa que está acostada en la camita del lado acá? Claro que la veo. ¿Y quién es ella? ¿Quién va a ser? Esa es la señora mía, chico. Sí, la señora mía. Y decime una cosa. ¿Eh? ¿Quién es el señor que está durmiendo en este momento en la otra camita de allá? ¿En la del lado de allá? Sí. Tengo que ser yo, chico. Ese soy yo mismo, chico. Ah, sí. Sí. ¿Y cómo vos estás poniendo, estás durmiendo en la recámara y al mismo tiempo despierto aquí en la sala? No, porque le... ¡Ah, sí, chico! ¡Ya vengo aquí! 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 ¿Pero quién es este hombre? Si tienes el valor de preguntarlo, vas a morir de todas maneras. ¡Ese debe ser un loco! ¡Hombre! ¡Ay! ¿Y qué le pasó a mamá? ¿Cómo mamá? ¡Mamá! ¡Mamandita! Doña Olegaria, ¿qué le pasó? ¿Cómo se llama ella? Olegaria. Ole, ¿cuánto? Garia. Ay, qué sé yo, pero como estaba lloviendo, creí que me había partido un rayo. Ya no creo. Es lo que está haciéndose la loca, chico. Se está haciendo la... Confiese que usted es una gántera. ¿Qué va a robar aquí? A robar aquí, en mi propia casa, chico. Un momento, un momento. No, 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 ¿qué es? ¿Qué es el momento? Un momento. Por favor, por favor, que esté aquí la policía. Orden, señor. Sí, señor, pero este señor dice que esta es su casa y es mi casa, mi casa. ¿Cómo es tu casa? Y esta es mi señora y esta anciana es mi suegra. ¿Sí, señor? ¿Su suegra? Sí, señor. Entonces, ¿quién soy yo, chico? ¿Quién soy yo? ¿Osted? ¿Sabés quién, por favor? El ladrón. Y estás preparando en este momento la coartada. Sí. Decime una cosa, pero decime ahora. ¿Vos sabés remar? ¿Cómo? Que si sabés remar. ¿Y esa adivinanza está ahora, caballero? Contéstame inmediatamente. ¿Sabés o no remar? Bueno, ¿por qué me lo preguntas, chico? Porque te vas a pasar una temporadita en el bote, ¿me entendés? Ahora mismo. ¡Oye! 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 ¿Qué calculadora dice usted? Bueno, pues, una calculadora, digo yo, se la traga usted y en cinco minutos todos esos cálculos quedan resueltos. ¡Ja, ja, ja! Pero venga acá, venga acá, secretario, ¿cómo yo me voy a tragar una calculadora? Ay, poco a poco, señor juez, primero las teclas, después la palanquita, luego el rodillo. A ver, ahora la boca, señor juez. No, no la de tarde, se la puede tragar entera. ¡Oye, hace cien pesos de muro! ¡Ay, ay, 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 mi corazón! ¡Ay, ay! ¿Qué le pasa? Acuérdese de la recomendación del médico. Sí. Yo me acuerdo. Si yo me puedo tragar una calculadora entera, usted puede ponerse cien pesos de multa. ¡Ay, sí! Y dígame qué casos tenemos para hoy. Enseguida, señor juez. Un sujeto que fue sorprendido dentro de una casa con instintos malignos. Vamos, dame el favor de llamar a lo complicado en ese malignicidio. En el acto, señor juez. ¡Caridad vino a Greta! ¡Elegario, Revolcillo, viuda de Vinagreta! ¡A la árboles, señor juez! ¡Sí, a la árboles, señor juez! ¡Omito, abril y mayo! ¡Aquí, señor magistrado! ¡Señor Armando! ¡Patagonia, Tucumán y Bandoneón! ¡A la voz de Aura! ¡Primera! ¡Como yo soy detective, hoy me asiste la razón! ¡Por eso pido que multen al pelón del secretario! ¡Ay, señor juez, eh, protesto! ¿Protesto por qué? ¡Eh, porque no juez! ¡Cállese la boca! ¡Este, póngale... ¿Qué multa le va a poner? ¡150 pesos! Porque el verso ese no rimaba bien. ¡Póngase, póngale a los éxitos! ¡Pero juez, Belga, que está en Perón el secretario! ¡Ahí está en la boca! ¡Venga llamando, secretario! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la ruta! ¡José Candelario Tres Patines! ¿Viene de occidental? No, occidental, que fue de... Tú lo viste, ¿no? Ya lo hago, yo no me siento muy bien, ¿sabes? Así que vamos a ver la cosa con calma. Sí, yo lo hago con... Sí, porque es que tengo... ¿En qué? No, no tengo... Bueno, vamos a ver... ¿Quién acusa a quién? Por lo menos nosotros tres acusamos a tres patines, señor juez. ¿Y usted es patagonio? Lo acuso con toda la inercia de mi gaucha existencia. ¿Cuál? Llegó el momento de que usted pueda hablar. Sí. ¿Qué es lo que usted dice? Lo que digo yo es que yo lo defiendo, óyeme, con toda la fuerza de la vida. Sí. ¿Lo defiende así? Sí. ¿A quién? ¿Cómo a quién? Sí, a quién. A tres patines. Si usted no me dice a mí otra cosa. ¿Y qué otra cosa tú quieres que yo te diga Dios? Ninguna. Dame una idea. Nada. Primero tengo que oír a los señores. ¿Y por qué no me oye primero a mí, chico? Porque la ley dice primero hay que escuchar... Sí. ...a las personas decentes. Pero es que yo para la ley soy decente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué te pasa? Bueno, pero es que yo interpreto y aplico la ley como a mí me dé la gana. Entonces, ¿cuál es la esperanza mía aquí, chico, en este juzgado? Si usted resulta culpable. Sí. Se le castigará. Está bien. Y si resulta inocente, ya puede usted marcharse con todos los honores. ¡Corre! Sí, gracias. Hermano, gracias. ¿Hermano de qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si resulta inocente. Sí. ¿Qué? Pero no resultó inocente todavía. Todavía no se ha abogado el caso. No. Usted se me queda ahí para vos. Sí, un ratito, un adiós, señor. A ver, doña Ovegaria, cuéntenme usted qué fue lo que pasó. Ay, pero yo qué voy a saber, señor juez. Si me dieron un garrotazo. Ajá. Que perdí el audio y el video por más de media hora. ¿A quién? ¿Quién le dio a usted tres patines? Bueno, dice esta gente que fue. Pero yo no lo puedo asegurar, señor juez. Y como que no hay quien acuche. Sí. ¿Oíste? Yo me puedo marchar, chico. No se puede marchar, no. Pregúntale a la que miro. No. Tienes que preguntarle a quién. No se puede marchar. No se puede marchar. Si no me haga gritar que hoy también. Es el truco. Sí. Y hoy también. Ojalá sea catarro. Sí. Yo quiera que sea catarro. Sí. A ver, usted, Camila, qué sabe de este asunto. Bueno, yo estaba durmiendo y me desperté con el escándalo. ¿Quién escandalizaba? Estos dos señores. Ajá. Y entonces vi a mamá inconsciente en el sofá, pobrecita. Ah, ya sé. Ya su mamá estaba fuera de juego. ¿Cómo fuera de juego? Sí, sí. ¿Ya le habían dado el tracaso? Sí. Y tiene que haber sido uno de ellos dos. A ver, ¿usted, Polito, diga algo? Bueno, señor juez, yo me levanté en medio dormido. Ajá. Y me encontré estos dos tipos disputándose un cenicero. ¿Disputándose un cenicero? Sí, sí. Yo creo que lo tenía tres patines. Ni este señor se lo quería arrebatar o lo tenía él. No sé, algo de eso, señor juez. Ajá. Entonces, ¿quién cree usted que fue el que le dio el tracaso a doño Legali? Bueno, eso está entre ellos dos también. Entonces, no hay duda que la cuestión está entre Tres Patines y Patagonio. Exacto. Y yo te suplico a vos, che comisario, que me permitas hablar. Que eso está tomando un rumbo que no me conviene de ninguna manera a mi persona. Egipto. Ábrelo. Y detiéndase, porque está enredado en la pata de los caballos. Está enredado en la pata de los caballos. Y si no te enredo yo, ya lo verás. Usted lo acusa a él. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Mirá nomás, che comisario. Antes que nada, vos tenés que saber en este momento que soy detective privado. Piensa que has llamado para una investigación. Un momento, un momento. Ah. ¿Yo no llamé? No, señor. Usted no me llamó. ¿Fue yo a caso, señor? No, señora. Tampoco fue usted. Entonces, ¿quién fue? Una larga que te llamó. No te hagas el sonso, que el que me llamó fuiste a vos. Ajá. 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 ¿Y sabe lo que me dijo? Que le tenía pánico a los ladrones. Ajá. Pásame. ¿Qué es? Pero que yo no vivo ahí, chico. Que yo vivo en el piso de arriba. ¿Qué te pasa, chico? Ajá. Ajá. ¿A qué? Claro. Yo me encontré a usted en la casa de esta familia, que se hace el sonso. ¿Sí? Sí. Venga acá. ¿Y por qué si Trepatine lo llamó a usted? Que usted conoció la voz de Trepatine, ¿verdad? Sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué usted, si él lo llama, usted no va a la casa de él y viene a la casa de estos señores? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta es la venta. Esta es la venta del oro. La venta del oro. ¿Contente? Por la sencilla razón de que Trepatine sabe perfectamente bien qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha sucedido, que no sabe el dicho. Ah, no sabe. Claro que sí. Bueno, Trepatine, entonces hágame la explicación cómo fue el asunto. No, pero créeme. Sí, sí. Créeme, te pido. Sí, cómo no. Te lo voy a decir. Pasaba yo por frente al apartamento de la honorable familia esta, quitando a la vieja, porque ya... no le derrite la honorabilidad. ¡Silencio! 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 Como una cajita de tabaco de cedro cuando se rompe. ¡Ya! ¡Se han matado! ¡Es gris! Y una mole que cae. ¡Ajá! Entonces fue el garrotazo que le dieron a la doña. A la señora Olga. A la doña. Entré. Y estaba este criminal ñato. ¿Cómo ñato? ¿Criminal ñato? No, nada, nada. No, nada, nada. No, nada, nada. No es ñato, es nato. ¿Eh? Nato, nato. Sí, nato. Este. Sí. Que le estaba hoy y me dándole toretazo por el carro de la pobre doña Eca. Que gracias a Dios que tiene la cabeza dura. Te quedaste en el amago. En el amago te dejé. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Falso! ¡Falso de toda falsedad! Dígame. Entonces usted dice que es mentira. ¡Claro que es un testigo! ¡Claro que sí es un testigo! ¿Cuál es? El guardia que está ahí parado que vive al lado. Precisamente de esta familia. Que lo diga él, que le clare. Guardia Casimiro. Un paso a suerte, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién va a reúntima hora? Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. ¿Qué sabe usted de este caso? Por lo que sacamos sin consecuencia... No, por lo que tú sacas aquí. ¡Flexio! 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 ¡Póngale 100 pesos de monta en patines! Siga hablando. Cada vez que vaya a hablar le pone 100 pesos. Siga hablando. Pues, por lo que sacamos en consecuencia, Tres Patines entró primero al apartamento de esta familia. Mira. Bueno, la fuente estaba abierta. Sí, mire, señor juez, porque mamá había salido a comprar unos cigarrillos. Ah, ya se va aclarando la cosa. Sí. Continúe, guardia. Cuando entró la doña Tres Patines cayó que a un ladrón y le dio el estacazo. Mira. Bueno, ¿y qué es lo que hacía Patagonio en el Andrés Oeste? Porque como el detective es privado, Tres Patines lo había llamado para que investigara a la anciana que él la creía ladrona. Me basta. Qué bien te lo estudiaste. Qué bien te lo estudiaste. De arriba abajo, lo digo. Me basta. Ahí está. Me has enterrado. Me has enterrado. Me has enterrado. Me has enterrado, Patinesa. Pomen otro, secretario, que voy a hacer sentencia. Venga la sentencia. Él lo enterró. No. Abrió el hueco. No, abrió el hueco. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo lo voy a enterrar. Ah, sí. Segundo que yo supongo, esta es una ensaladilla. Más bien, una pesadilla. Antes de comer mondongo. Después. No. Sí. Después de comer mondongo. Sí. ¿Qué te sabe? Pero yo jugando bozo. Team marín de dos pingües. Sí. Tres patines cumpla un mes metido en el calabozo. Uf. La más grande de la vida, chico. No. Sí. No. 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 Gracias.